No A ver ahí A ver Cheto Ven No, 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 no Toma Ahí está Muy bien Este Aunque le estás apuntando ¿Quieres? Corta cartucho Ahí está Aquí y aquí corta Ahí va a cortar Ok, muy bien Grave, grave ¿Quieres apagarlo señor de una vez? No No, grave, grave Cuatro, tres Dos Dispárate Dispárate Dispárate, Gaby, ¿no? Ya Dispárate, ya, dispara Corte Esto quedó muy bien Dispárate A ver A ver Sí Ok Dímelo Tres Dos Dos Dispárate ¿Qué esperas, Gaby? Dispárate 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 ¿Qué fue eso? La puerta Alguien acaba de entrar Toña 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 Que no pueden prender una vela A Juncina A Juncina Toña Toña Toñita Corte Se queda Muy bien Tiene Ambra Cochila ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Bien Tanto Ok, se quedó esta ¡Gracias!